Tienes el sueño pesado Ay, Santuna, Santuna, por Dios Santuna, no seas un grata Mano de mi corazón Ay, Santuna, Santuna, por Dios Santuna, no seas un grata Mano de mi corazón A orillas del Pacoacán Estaba viendo ayer Pasaste por las orillas Y no me hiciste ver Ay, Santuna, Santuna, por Dios Santuna, por Dios Santuna, no seas un grata Mano de mi corazón Ay, Santuna, Santuna, por Dios Santuna, no seas un grata Mano de mi corazón Estaban más tardoritas Arrullándose en su nido Por más luchas que viste Te hiciste desentendido Ay, Santuna, Santuna, por Dios Santuna, no seas un grata Mano de mi corazón Ay, Santuna, no seas un grata Mano de mi corazón Mosquita, no seas un grata 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 Mano de mi corazón Ay, Santuna, Santuna, la Madre de Dios Santuna, no seas un grata ¡Ay, de mi corazón! ¡Ay, sanduca! ¡Ay, sanduca! Muchas gracias.